El personal de la Fiscalía Adjunta de Prevención del Delito y de Fiscalización del Municipio Piurano realizaron un operativo de prevención para verificar el estado de salubridad e higiene en los kioscos de las diversas instituciones educativas de la región, con la finalidad de prevenir la presencia de algún vector que perjudique la salud de los estudiantes. La primera visita del personal de la Fiscalía y Fiscalización se realizó en el Centro Educativo Enrique López Albújar, donde en los kioscos supervisados hallaron productos como chupetes que no tenían registro de sanidad, el sistema eléctrico en mal estado y las instalaciones sucias. El fiscal adjunto de prevención del delito, Oscar Hugo García Colán, sostuvo que por el momento los operativos se van a realizar como un modo de prevención para que los propietarios de los kioscos tomen todas las medidas necesarias. El jefe de fiscalización del municipio Piurano, Edinson Peña, manifestó que los operativos están poniendo en vigencia la ordenanza municipal 125 que prohíbe la venta de productos insolubles. Está desordenado, hay bastante papel, está cochino, entonces tiene una recomendación que mantenga limpio el local, no he encontrado vectores, pero sí he encontrado bastante polvo, tierra, y que el sistema, igual en otros colegios, salvo caso que sea más fuerte el caso que no tenemos. Y el sistema eléctrico, que sí le tiene una recomendación que ha visto usted que el director entró y le dije que tiene que arreglar el sistema eléctrico porque está en peligro, no puede provocar un incendio, puede provocar más daño. Gracias. Gracias.